Vámonos a desayunar ya. ¿Ya? ¿Cómo? Pero es Loret de Mola. Es muy corrupto Loret de Mola. Mucho muy corrupto. Hablábamos antes de que hay cosas que no se pueden ocultar. Y una de esas es el dinero. Estoy esperando que acepte un desafío de muy buenos términos, un emplazamiento de que se intercambien los bienes que yo tengo y que tiene toda mi familia con los que él tiene. Me va a doler mucho porque es lo de Palenque, sí. Pero me voy a rayar. Me voy a rayar. Tiene mucho dinero. Nada más que me diga hoy. Además, lo merecen sus lectores porque todavía hay mucha gente que le cree. Nada más que me informe hoy, no más ¿cuánto gana? Porque estoy seguro que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista. Ya con eso si nos parece mucho lo que ganan los ministros 700 mil pesos mensuales. Imagínense, un millón mensual. ¿Es todo lo que está aquí? No le llegan, no le llegan. Pero él no le llega a ustedes en dignidad. Bueno, vámonos a desayunar. Gracias. Gracias. Gracias.